Este es un 2014 Volkswagen Tiguan. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Un turbo cargador Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Indicador de temperatura exterior Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona No! ¡Gracias! No!